Macro, Macro, Macro Ya, ya, ¿quién está ahí? Toros es uno de los equipos más antiguos que existen en Concepción Tiene una gran tradición rugbyística Mineros por su parte es un equipo también muy activo Finalmente juegan en la posada, tenemos un par de partidos de ellos El partido hoy día nos está arbitrando Emilio Mándale un correo y yo me presento con él mañana a las 9 y media Ya, adelantamos tiempo, yo llevo los maestros para que tomen las medidas también Ya, ni un problema para todos Gracias, mi hijo te lo agradecerá Chao, patuto Con la gente que está recién viendo este partido Ha llovido desde hace dos horas No, desde hace dos horas y media Así que la cancha está extraordinariamente mojada En el partido de recién hubo varios problemas con el handling Felicitaciones No dejaste jugar a Chayita, ¿sí? Ahora no hay como callar a Pepi, ¿sí? ¿Está cerrado con llave? ¿Sí? ¿Le digo a Juan que ahora? Estamos transmitiendo el digno par Voy a sacar la mura Vamos a cerrar la mura Y... yo lo veo adentro pero nadie levantó la bandera así que asumo un 0-0 hay bastante mal clima así que uno tiene que confiar ciegamente en lo que dicen los nines así es la primavera penquista expectativas en realidad tropiconce tropiconce bailable después la gente pregunta por qué somos todos alcohólicos se viene trai de Mineros la barra se hace sentir dicen la misma barra unida y así fuente de barras unidas están conchotados está bien, está bien son de la producción no es no es si impresionante la cantidad de lluvia que cae está muy difícil patear en este clima y casi marcador se mantiene 5 para Mineros 0 para todos 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 7 7 8 9 9 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 6 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 120 18 15 15 20 19 20 20 30 20 Hacemos un bloque, se arruinan barras Hacemos un bloque, se arruinan 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 Hacemos un bloque Hacemos un bloque Hacemos un bloque Hacemos un bloque ¡Yo Soph! Hacemos un bloque Hacemos un bloque El objeto de los árbitros da para hacer videoclips musicales, ¿no? No, no me lo agarré ¿Ponís música no sé de pop coreano? Sí, sí Sí, sí Y nada a favor de VB Los toros se preparan para patear Y llegar a su primera jornada Está viviendo un poquito menos que recién Penal exitoso El marcador queda 5 a 3 10 10, perdón Sí, también te he notado 10 a 3 Yo estoy como Doris Cero capacidad de retener más de un partido en la cabeza Sube se puede sentir como vibra la gente aquí por el vestido jugada rápida hay un jugador lesionado de Mineros aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente que nos está apoyando especialmente al fan nuestro fan número uno nosotros también somos fan de debería de ser una página de comedia Renato también pero por qué el bullying siempre ¡Mamá! ¡Mamá! la República de que en distancia se presenta en el video parece aprovechamos de agradecer a Laruco por el apoyo que le están dando al proyecto muchísimas gracias no se olviden de seguirlo en Facebook e Instagram también Mineros y Toros tienen sus páginas respectivas suscríbanse para poder saber todo lo que está pasando con esos clubes qué días juegan qué días entrenan como no se como no se la barra de Callaquín se ve muy bien instalada muy dispuesto se tuvo que caer cuando lo dije muy bien muy bien jugador sale que Lyman lo ve vosotros también bueno saldiste el... ya estamos por el plomarín para que lo denombre no se pierde ¡Venga! ¡Venga rápido! ¡Venga, Marillos! ¿Pero vos, si ya se está caminando? ¿Te va a pasar? Sí, pues yo estoy esperando tranquilo si me alcanzan los tiempos no enra más pues si no me alcanza entonces me aguento un segundo ¡Venga, mira! ¿Venga, mira, mira, mira! ¿Venga, mira, mira, mira? ¿Venga, mira, 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 mira ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Venga, mira, 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 mira! No solo las cosas, las tenemos que bajar. Se tiene que ir a cambiar. ¡Jala Nacho Enricono! ¡Várenlo a buscar! ¡Qué Menino! ¡Várenlo! 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 Pelota para toros. Se va a formar un scrum. ¡No estás riquelando! ¡Muchas caballos! ¡Rápido el despliegue! ¡Pico, no caballos! ¡Millio! ¡Millio, no sé! ¡Millina! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¿Y lo pueden? ¿Está bien? ¿Ya lo llego? ¿Ya lo llego? ¿Puedes utilizar lo vecino? ¡Presión! ¡Presión! ¡Pancho! ¡Medina! ¡Presión! ¡Sube! 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 Péroda para Mieros Se han formado los scram Para todos ustedes que juegan rugby les conviene aprenderse los gestos que hacen los árbitros ayuda muchísimo a saber exactamente qué está cobrando y por qué ¡Zubรand! ¿Ever? ¡Vaya a buscar el rojo después! ¡Simple! ¡A ag ¡Vamos días a ahumarse! ¡Ya! ¡Están listos! ¡No jueguen! ¡No jueguen! ¡Adiós! 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 ¡Me gusta, me gusta! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Avención ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Estás pensando en el lugar de seguir y tercer tiempo? ¡Vaya o pasar hambre con UDEC! ¡O hay que tener que ir ahora! ¡Para secar algo! ¡Para secar el balón rápido, chiquito! ¡Vaya a perder el primer tiempo! ¡Dale! Pero al criterio tuyo, ¿eh? Estaba pensando justamente en eso Estaba pensando en mi deliciosa hambriñosa ¡Mmm! ¡Arroba de asados! ¿La boca? ¡No! A ver si puedo ir yo después, seguro que no. ¡Ven! 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 ¡Larga viejo! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Ven! ¡Ven Los Jamentos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gav! ¡Ven! ¡Ven! Tres para mineros, tres para toros, pelota para mineros, se tiraron de cabeza ahí. No se olviden que pueden retroceder y verla jugar en cámara lenta, si es que están viéndolo desde un celular también pueden adelantar haciendo doble clic en la pantalla. Enfoco. ¿Estoy enfocado? ¿Enfoco más? ¿Tú queréis que un morbo? Ya, ok. La gente acá me pide morbo y que se vea así exactamente cómo se ven las personas. Yo evito esto porque nada que ver. Viste que se salvó. Ah, ¿viste? Lo asustaste. Me echó que lo estábamos poniendo ahí el zoom en la cara y decidió quedarse. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se debe hacer cuando hay una lesión? ¿A ustedes les gustaría ver un zoom para que vean exactamente cómo el quinesiólogo le vuelva a poner las piernas en su lugar? ¿O prefieren que sea algo más discreto, con una toma amplia? ¿O quieren ver chocolate? Comenten en los comentarios. Para eso están. Tocas es chiste, si me dices que haga zoom no lo voy a decir igual. No, lo que hace es que ponen caras así muy de dolor, entonces no... No sé si sepa, pero a nadie le gusta ver caras de dolor en la mitad del juego. Para eso hay unas páginas bacanes, si es que alguien quiere ver caras de dolor, me manda un mensaje, le mando otra. Pero no es más crónica el lugar. Cómo se dan los huesos del pobre hijo. Cómo se dan los huesos del pobre hijo. Cómo se dan los huesos del pobre hijo. Vamos a jugar allá. ¡Amigo Rubén! El árbitro lo dio, dio ventaja para todos. ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! Y se viene... Se viene el traidoros. El 10 pasa. ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! ¡Amigo Rubén! Y... El 10 hace el pase. Se escucha con una gran defensa de Mineros. Todos se mantienen en ataque con posición del balón. Buena decisión ha habido un poco el juego, pero... ¡Perochamos de recordarles que acá en Tineo finalmente está de Asados. Una de las mejores hamburguesas de la excepción. ¡Vemos allá viejo! ¡Salgamos de ahí! El precio era como de 3.500, si más no recuerdo. Muy, muy bueno. ¿De asado? Arroba así, carrito ese. Tienen un carrito que se mueve para todas partes. Como una mini cocina. ¡Asado más crony! Una nueva línea. Sí, legal. ¡Oh, oh, oh! Sílvato, bueno, sílvato. Ellos tenían la decisión que estaban en el joven. ¿En la novena? No, 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 no. ¡Oye! ¡Cambio! Después me dicen, ¿por qué cortas de época mujeres? Porque me apoyan demasiado. No, no pasó nada. El marcador se mantiene. 10 a 3. Menos está en una situación bastante complicada. Muy apretado. No, 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 no. Con aproximadamente 27 minutos. El primer tiempo. El techo, perdón. Por trabajo. Va. Es el gran momento. ¡Vamos a Madrid! A ver. ¡En la tarde o! No, ahora. ¡De la tarde o al秋 Buckleとう! No será el 1. ¡Vamos! .... ¡ago un 2. ¡Vamos el 1. ¡Vamos al lado y no hay alguien que cayó! ¡Vamos al lado y paciencia! Levantado. Te padece de 10. Con mucha presión lo pone patrón. OM un lesionado de VB, al final. La rancha... Vamos volvamos a hablar de un saludo a la gente que nos sigue. sin ustedes este canal no tendría ningún sentido Gracias por ver el video 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 Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias... Gracias por ver el video 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 Gracias... Gracias por ver el video 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 Gracias... 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 Gracias...